Ok, ¡pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kine Video del Mundo de Redacción. Y hoy vamos a reaccionar a nada más ni nada menos a algo que me llamó muchísimo la atención. Porque como ustedes saben, todos le están tirando a Residente, pero no es de gratis, ¿no? Porque Residente lo mencionó a todos. Eso es como cuando dices, todos me están tirando a mí, pero resulta que yo... le digo a todos. No es común, no era un ejemplo en realidad. Fue así. Vamos con todo, chicos, porque esto sucede porque además de Residente decir que LA, sus letras valen una mierda, directamente lo dijo en su tiraera y que era más fácil o... no sé, por así decirlo, tirarle a Residente era más fácil que tirarle a LA el dominio. Lo ocupó como ejemplo, como diciendo que es una B, ¿no? Y a la misma vez también cuando citó a Pacho que le puso como un silencio, entre comillas, porque en vez de sacar la parte lo dejó para que todos supieran que le tiró a Pacho. Pueden estar a favor, pueden estar en contra, la verdad es que no sé, yo disfruto la música y critico cuando tengo que criticar y la verdad es que vamos a reaccionar con todo. Esto es LA, el dominio. Yo soy gamer. Tiraera, entre comillas. Arresi, Residente, ¿sí? Ex Calle 13. Vamos a ver con todos, chicos. Ajá. El dominio niña. Kodeine. Ya. Demo de Jeco. Ja. Muy back. Ok, Kodeine niña, ¿sí? Puta. Vamos, ¿cuánto? Prendete. Sí, tú, tú. Te voy a dar una puta. No. Oye, 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 oye. Oye, estaba Bonnie y Residente. Lo primero que escuchamos de parte de LA, el dominio, en su letra, es que él no viene de una clase acomodada, ¿no? Él no viene de una clase acomodada. Incluso dice que cuando era pequeño, robaba para poder comer. ¿Listo? El ganter, todo fue por necesidad. No había plata para ir para la universidad. Me dio frío. Vi las ganancias. Me compró un revólver para defenderme. No peleo, no soy golpe. Ya, ok. Es raro. Dicí que no pelea, no es gánster, pero se compró un arma porque para los puños es malo. Entonces, directamente era para defenderse y que no tenía dinero para ir a la universidad. Entonces, lo único que quedaba era trabajar. No me meto, gente. Si me falta un residente y me respetan lo que hacen por ir de frente. Cada abuso te lo doy es con razón. Yo tengo lo que le falta, cojones y corazón. Yo sin contar con nadie he llegado y he coronado mi vuelta. Me metí por las ventanas porque no me abrían la puerta. Ya, ok. A pesar de que sin contar con nadie, o sea, de que lo estaba pasando mal, de que no vienes de un barrio de alta suciedad, por así decirlo, llegó a donde está, ok. Sin ayuda de nadie. Ya, ok. Ya, estoy esperando un punchline, chicos. Tengo que pausarlo de vez en cuando ustedes saben y también me gusta analizar esto, pero hay poco que analizar de momento. Ya, eh... Lo mismo, ¿no? Que viene de un barrio medio complicado, no tenía buena situación, no sabe de muchas cosas, pero sí sabe y tiene gente mala y obviamente que anda con el arma, ¿no? Ya. Ya, aquí dice prácticamente que... No, es que estoy... Estoy jodiendo, ¿no? Es broma lo que dije... Yo soy gamer. Trato de decir eso, que estaba jugando. Era un juego, ¿eh? Que no se pique, relax. Yo soy gamer, ¿no? Yo no peleo, pero soy panel invader, ¿no? ¿Por qué me tiras si me vas a hacer un discrema y nada? Yo mínimo me trato si me... Perdón, pero es la tiraera más... Incluso creo que la de... la de Benny Benny está mejor. Perdón. En mi opinión personal entiendo que él tiene muchos más fanáticos que Benny Benny. Eh... Ya. Ok, vamos con todo, chicos. Me va a dar que a Leire. Habla tu idioma y no te entiendo aunque no sea muy igual. Yo de derecha, tú de izquierda, yo hetero y tu homosexual. Y estás loco porque verte a villano te masturba como el hijo de fulano con un dedo dentro de la... Tonto ya. Te masturba como el hijo de fulano con un dedo dentro de la... Esa güeya me dio risa, güeyo. ¿Qué quieres que le diga? ¡Letra de mierda, güeyón! Ya, ok. Prácticamente que él no necesita a otras personas, ¿no? Él no necesita... Él hace su propio trabajo. Él brega solo. En cambio, Residente tiene que apoyarse en Bad Bunny, ¿no? Y directamente las veces que Residente le ha tirado se ha tratado de plasmar, de apoyar en Bad Bunny. ¿Listo? Ok. ¡Claso! Guau, ok. Él es dueño de su fama, por así decirlo. No, talento no lo tengo, no me importa. Lo que me importa es cuando me llega la torta. Menos mal que lo dijiste, güeyón. Dice, dice, si tengo talento, no, no me importa. Lo que me importa es cuando llega la... Bueno, llega el pago, llega la parte grande, llega el pastel completo. La verdad es que la base me gustó, pero yo estuve en producción musical, ¿no? estuve haciendo producción incluso arreglo a gente del reggaetón. Me desaparecí mucho tiempo. Y la verdad es que la base es buena, pero... A ver, es como que se repite demasiado, demasiado, pero no hay amor en la base. Es como que te queda buena y dices, hey, ¿sabes qué? Me queda buena. La repito 100 veces, canta encima. En vez de hacerle como un coro especial o algo, la verdad es que aquí no veo eso, no veo una base muy producida. Buena sí, producida no, que no es lo mismo. No es lo mismo. La base no se separa prácticamente del coro a parte de la pista. El coro netamente la está llevando L al dominio. Si no canta como el coro, que ya sabes ya cuál es Yo no soy que me... Eso, si no canta así, no tienes idea de qué es el coro. A lo mejor no trae si van a dar que al aire el nada Este es mentira eso jugando yo soy gamer el nada Yo no peleo pero soy panel invader el nada ¿Por qué me tiras si me va a hacer un discremen el nada Mejor no trate si me va a dar que al aire El dominio, nigga Joder, nigga Ya, ok eso sería ¿No? Ya, ok Cojo Dímelo a llego Seguimos partiendo todo Ya, la verdad chicos no me gustó esta tiradera Yo no voy a estar mintiendo para quedar bien con ustedes No, ojo no odio ni me cae mal L al dominio para nada para nada si es artista es porque se lo ha ganado a pulso, ¿no? y si viene desde abajo tal como lo dice tiene todo mi respeto todas las personas quieren salir adelante y se la doy un abrazo tremendo pero aquí tenemos que criticar esto tenemos que reaccionar y criticar esto yo creo que como tiradera está bastante floja como canción le falta amor a la a la pista como le había dicho que se separa en melodía y base y la verdad es que lo juntaron obviamente como se une una pista completa pero no está producida no le dieron amor no le pusieron amor si yo escucho la pista acá en el coro por acá estaba ¿no? un poquitito a ver ya, ese es el coro ese es el coro ¿te das cuenta? si lo escucho en el coro y si lo escucho ahí es exactamente lo mismo no hay otro platillo no hay un un doble tiempo no hay algo especial no hay algo que te diga hey ahora viene el coro por eso que digo que le faltó amor a esto me interesa muchísimo leer los comentarios un poquitito chicos este es el dominio ahí están los derechos de autor obviamente que probablemente me va a enviar copyright hasta las pelotas necesitamos música semanal como antes fue un placer colaborar con ustedes tú estás calmado bro y tienes mucho que dar wow probablemente es eso probablemente es eso vuelvo a repetir no digo que sea mal artista para nada para nada pero si estaba esperando algo más fuerte a ver estaba esperando este momento por mucho tiempo siempre real está muy bueno el flow eres lo que el género necesitaba escuchando esto me doy cuenta como hace falta el dominio en la escena de todas las tiraderas a residente esta es la única que me hizo repetirla más de una vez duro monstruo bueno cada uno tiene su opinión probablemente al escucharme me van a querer matar ¿no? y ojo es entendible cada uno tiene su opinión yo no soy niño de cristal no dependo de de ningún artista y mi vida no depende de ello así que la paso bien genial y todo mi respeto a el dominio un abrazo tremendo y vuelvo a repetir si llego donde está es porque lo hizo a pulso así que mucha fuerza pero siento que la tiradera estuvo bajita siento que la letra no estuvo bueno los punchline lo estuve buscando creo que hubieron dos en los cuales yo me reí lo encontré buenísimo pero más no esa es mi opinión sé que me van a querer matar pero este es y ahí quiere sin censura hermano sin censura que no voy a decir cosas para quedar bien con la gente aquí estoy dando mi opinión personal o sea no lo podemos comparar con acapella ni tampoco lo podemos comparar obviamente con con unos grandes que se yo ahí está tenemos varios maestros con reacción en este canal un abrazo tremendo y nos vemos en un próximo quiere video bye adiós gente linda adiós vamos a ver